¿Cómo encontré felicidad? ¿Cómo no eres ni puedo respirar? En medio de esta tempestad Pasar mi canto hasta el cielo de llegar Sonido de libertad como alabanza Perfume el cielo, corre, canta y danza Felicidad en el Padre se alcanza Renueva fuerzas, tu voz trae esperanza Me siento viva, aquí en la cima Vimando rosas de emoción, de adrenalina Expectativa, que me reanima Pasando como fuentes de agua viva Es tan real, su grandeza brilla Y ahí no hay, no hay quien pueda negar Lo que por ley está establecido Se siente gozo Díselo fuerte Al poderoso hay que ser Se siente gozo Díselo fuerte Al poderoso hay que ser ¿Cómo encontrar felicidad? ¿Cómo un aire limpio respirar? En medio de esta tempestad Pasar mi canto hasta el cielo de llegar Sonido de libertad como alabanza Perfume el cielo, corre, canta y danza Felicidad en el Padre se alcanza Renueva fuerzas, tu voz trae esperanza Emociones que alcanzan la paz También el espíritu se puede encontrar Se manifiesta en mi ser Aunque no lo pueda ver Aunque no lo pueda ver Hoy es vos Atento si no se pierde la bendición Hey ¿Cómo sucedió? Sobea no es el Padre, te ama y te amo Se siente gozo Díselo fuerte Al poderoso hay que ser Se siente gozo Díselo fuerte Al poderoso hay que ser Por favor No se pierde la bendición Originalizada 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 Elición Meirán Se manifiesta en mi ser Aunque no lo pueda ver ¡Suscríbete al canal!